¡Golazo! Ah, hola. No los había visto ahí. Mi nombre es Alejandro Pro y junto con Daniela Bruno y Juan Lomanto viajamos por el país conociendo nuevos videojuegos. Acabamos de llegar a Mendoza. A fines de abril estuvimos en el Mica Patagonia, en Bariloche, y viajé yo solo. Así que esta vez solamente les toca ver el material de solo una cámara. ¿Qué es el Mica Patagonia? Vamos a descubrirlo juntos. Es un espacio para que los distintos sectores creativos se puedan sentar juntos en la misma mesa y poner un poco en común qué es lo que están trabajando. Así que videojuegos tuvo que vestirse de formal e ir para Bariloche. Alejandro Iparraguirre, Mauricio Navajas, Julio Marambio y Máximo Jacobi dieron la apertura del sector videojuegos ante el resto del público. Mica es la excusa perfecta para que los distintos sectores se puedan mezclar y vean qué pueden hacer juntos. El sábado por la mañana estuvimos en el Fab Lab para una charla de accesibilidad. Mostraron algunas cosas de la Casa de Tucumán para ciegos, donde recrearon la casita de Tucumán Escala para recorrerla con el tacto. Todo muy, muy piola. En general, videojuegos fue la presentación que más se lució. Y aprovechar esa creatividad es precisamente de lo que se trata este espacio. En el marco de Mica Patagonia se llevó a cabo la EVA Patagonia, la exposición de videojuegos en Argentina. Habiendo sido solamente una persona y no las tres que solemos acostumbrar, no pude filmar ninguna de las entrevistas a los expositores. Pero sí están todas disponibles en texto en presower.news. Y están bárbaras. Hernán López dio una charla. Yo no fui. Ya tenemos suficiente material de Hernán López. Este, por ejemplo, es Hernán López haciendo un truco de magia en un video viejo. Este es Hernán haciendo el mismo truco de magia. Así que directamente elegimos ir a pasear por Bariloche y comprar un poquito de chocolate. Me dicen que su charla estuvo tremenda. Nos encontramos con Martín Cao de NGD y con Maximiliano Kubler. Y el cierre de EVA Patagonia fue precisamente con un torneo de Open of Sorrow. Es la primera vez que veo que el cierre de una EVA es con un torneo y con un montón de personas gritándole a un proyector. Gente unida por los videos que veo. Y eso es lo que hace que Mica valga la pena. La gente. No en el sentido de un amigo es una luz brillando en la oscuridad porque no estoy del todo seguro de que esta gente sean mis amigos. Digo, con Martín Cao estuve hablando durante horas y en un momento me dice Disculpame, ¿podrías parar de filmar? Este voz chiquito que estás filmando, cuando te diga, apagá la cámara, ¿ok? Sí señor. Bueno, y esta es solamente una de cinco micas que se van a estar haciendo durante el resto del año. En noviembre está el Mixur en Brasil, que es como el Mica, pero para América Latina. Idealmente vamos a conseguir alguna forma de viajar los tres, así no soy yo solamente tratando de filmar todo como pueda. Lo importante es recordar que no siempre estamos haciendo cosas así culturales. A veces jugamos videojuegos, a veces nos vamos de fiesta, pero lo importante también es que ustedes pueden suscribirse acá, ver el próximo video acá y nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!